Bueno, pues desde Coalición por el Bierzo estamos muy satisfechos por esta noticia, después de tanto trabajo, después de que hace un año Coalición por el Bierzo presentara una moción en el Consejo Comarcal del Bierzo, precisamente pidiendo la utilización de todos estos elementos de compostilla para fines turísticos, recreativos e incluso industriales en alguna escala. Y desde luego, pues que estamos muy satisfechos de que hemos presentado también hace 10 días, ya de manera explícita, pidiendo a la Junta de Castellón que inicie el expediente de incoación del bien de interés cultural. Sabemos que simplemente iniciando este expediente se puede pedir de manera cautelar que se paralice la demolición. Y ayer hicimos un acto donde proyectamos claramente lo que la sociedad berciana quiere, que es conservar nuestras catedrales del siglo XX, que es conservar lo que durante tanto tiempo dio riqueza a nuestra tierra y que desde luego, bueno, pues estamos muy contentos y muy satisfechos de que se inicie por lo menos este expediente para que no se derriben, aunque sea de manera cautelar, y que luego todo discurra para efectivamente acabar protegiéndolas y darles un uso como icono que es del Bierzo, de todos los barcianos de esa época de esplendor que tuvimos de esas décadas de desarrollo y, por supuesto, buscando en ellos lo que ya hemos dicho, fines recreativos, turísticos y de trabajo.